Tenemos dos equipos de los cuales, uno es como decía Carlos, llamado DEA, o sea las siglas DEA son desfibrilador externo automático. Seguramente lo han visto en algún aeropuerto, en el aeropuerto internacional hoy en día lo están exigiendo hasta en las mismas canchas de fútbol. Es un equipo en el cual lo puede usar cualquier ciudadano sin que tenga capacitación. Es un equipo que consta, es fácil de manejar, es muy liviano, es un equipo que cuenta con tres funciones muy básicas y entendibles, además tiene una batería y dos parches adhesivos. Ante una emergencia, cuando un paciente cae de forma inconsciente, lo que cualquier ciudadano puede hacer es colocar la batería y desplazar esos parches. Se lo coloca sobre el torax, sobre el pecho del paciente y automáticamente enciende el equipo. Y el mismo equipo empieza a hablar, le va indicando qué es lo que tiene que hacer. Le va indicando y si detecta la arritmia necesaria, este equipo lo que va a hacer es va a dar una descarga para tratar de revertirlo, tratar de ayudar a ese paciente a que ese corazón vuelva a latir. Este equipo es de origen dinamarqués, la batería y sus parches tienen una duración de 5 a 8 horas de monitoreo, más unas 25 a 30 descargas, o sea que es reutilizable. Tiene un calce rápido y lo que hacemos es, una vez que se colocaron los parches, entonces lo encendemos. El equipo lo que hace, empieza a trabajar, si nosotros desplazamos esa paleta nos empieza a dar las indicaciones, coloque los parches, una vez colocados los parches, lo que hacemos es, el equipo va a, el equipo lo que va a hacer es... No lo hago obviamente, pero no. Nos va indicando paso por paso lo que nosotros tenemos que hacer.